Es cada vez más frecuente verlos transitar las plazas de La Habana. Su país, sus gentes son hermosos. Somos muy afortunados de tener relaciones ahora que nos permitan venir a visitarlos. Estoy muy satisfecha de estar aquí. Gracias por invitarme a su país. Los contactos entre ciudadanos de ambas naciones revelan la existencia de un amplio espacio para el establecimiento de relaciones amistosas. Sin embargo, estos vínculos continúan limitados. Señaló recientemente el titular cubano del sector, Manuel Marrero Cruz. En muchas partes, por desconocimiento, se piensa que ya están liberados los viajes. Lo que están liberadas son 12 licencias, 12 categorías, donde un ciudadano norteamericano para visitar Cuba tiene que optar por una de ellas. Y ninguna puede decir que es para hacer turismo. Pienso que es fantástico que finalmente podemos venir aquí. Hay como seis maneras de venir en grupos. Estamos aquí como un grupo artístico. visitando su país. Es maravilloso que finalmente podamos hacerlo como los europeos, los canadienses, el resto del mundo. Es un buen momento. Obama es presidente. Está haciendo muchos cambios, incluso cuando el Congreso está en contra de ellos. Es fantástico. Según estadísticas recientes, más de 161 mil estadounidenses vinieron a Cuba en 2015, un crecimiento del 76% en relación con el año precedente. Y en lo que va de 2016, más de 100 mil ciudadanos norteamericanos han sido recibidos en la isla. El eventual reinicio de los vuelos comerciales directos entre ambos países hasta 110 vuelos diarios a los diferentes aeropuertos internacionales cubanos, así como la llegada de cruceros de compañías norteamericanas tras casi 60 años, contribuirán de manera importante al crecimiento en los arribos desde los Estados Unidos. Pero la batalla final se librará en el Congreso de ese país, donde varios proyectos de ley apuestan por la total eliminación de las restricciones a los viajes a Cuba. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.